Este viernes 13 de octubre cayó el telón de la fase regional del Festival Estudiantil de las Artes que corresponde a la regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón. Hoy concluimos con el Festival Estudiantil de las Artes, es el séptimo día y hoy lo que tenemos es el área de artes visuales que incluye estatuas vivientes o esculturas vivientes, pintura en el cuerpo, proyección audiovisual y todo lo que tiene que ver con dibujos, máscaras, fotografía, además de artes literarias, en artes literarias tenemos las betahilas que ya ahorita las escuchamos, tenemos el cuento, poesía, cuento ilustrado, fotonovela, microrelato. El talento quedó confirmado en cada uno de los y las participantes. En poesía, mi poesía se llama No Más Guerra y fue inspirada en la guerra de Ucrania y Rusia. Una inspiración muy de actualidad, ¿verdad? Ajá, sí, más bien nos habían dicho cuando estábamos haciendo la poesía que teníamos que inspirarnos como en países, otros idiomas y así, entonces lo más que se vino a la mente fue esa idea. Unidos hermanos en amor y confianza, niños que lloran, enano tranquilidad, familias separadas en soledad. La poesía suena muy interesante y me gustó. No, no, hasta un día, un poco, hace poco lo empecé a hacer. De la verde montaña baja lento el caracol, baja lento el caracol con su casita cuesta en busca de alimento y amor. Con sus dos antenas se alimenta de la col. Es divertido y gracioso el pequeño caracol. Nací en Pérez de Lerón, donde nacen artistas igual que nace el frijol. Donde se canta, se baila y se trabaja de sol a sol. Donde se ven los crestones muy lejos de la montaña. Donde corre el río general y se siembra la caña. Que los gritan que hay los navas. Aquí se trabaja con pasión. Los deportistas parecen que tienen alas. Y los artistas brotan por montón. Y para que vean que no miento, pongan caballito en un collano. Denme pintura y un lienzo. Que aquí sobra talento, carajo. Y como dijo mi abuela, no merece un castillo. Mejor regálame una escuela. Que la educación se construye ladrillo por ladrillo. Se respire Tiago Elizondo y póngale papillo. Yo dije en la retahila, ahí en el escenario. Tenía muchos nervios al inicio. Y me dieron aún más nervios cuando todos aplaudieron. Pero yo estoy muy feliz por estar acá en general. Y estoy muy feliz por mí mismo que logré hacer todo esto. Nunca pensé que iba a llegar a un momento como este. De ser entrevistado. Y aparecer en el canal 14. Decidemos en arte, todos somos arte. Y el respeto, la tolerancia y el buen común. Son parte de lo que promueven las relaciones interpersonales. Entre todas las partes. Yo participo en Cuento Ilustrado y me pareció muy bonito eso. Sobre todo las estatuas y todo. La decoración está muy linda la verdad. Sí, desde hace ratos. Ya quería que empezara hace rato. Bien, bien. Empezamos desde el primer día que empecé el Festival de las Artes de este año. Y me ha parecido muy bien. Me gusta mucho la arte y todas esas cosas. Sí, como cuando llegamos, como 20 minutos después, nos empezamos a maquillar, hacemos todo. Muy bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Las artes, las pinturas vivientes. Bueno, las esculturas vivientes. Participo en Cuento Ilustrado. Está muy bonita la actividad. La actividad. ¿Y qué es lo que más le ha gustado? Todas las participaciones. Por ejemplo, las esculturas están muy bonitas. Me gusta también mi cuento. Son muy bonitos. Es lo que más me ha gustado. Hace mucho. Ya hice un cuento y gané. ¿Algún tema que te guste siempre en la poesía? ¿Algún en especial? La poesía que hice, que es de una niña que es sordomoda. Es sordomoda ella. Y me gusta mucho hacer, escribir y esas cosas. En diseño textil de ropa con materiales reciclados. ¿Desde cuándo te iniciaste en eso? Desde que me dijeron en la escuela. Yo soy muy apuntada para todo. Ah, y también un saludo a mis abuelos que deben de estar viendo. El mural está hecho de botellitas de vacunas. Está rellenado con colores de comida. Fue hecho con materiales de vidrio y papel cartón. Estuvimos máximo siete meses haciendo el trabajo con demás compañeros. Estuvimos haciendo mucha ayuda también. Y el mural tiene lucecitas añadidas. Estuvimos con pedacitos de vidrio por detrás para añadir a las loras. Y estuvimos trabajando muy duro. La comisión destacó el nivel de las presentaciones en cada una de las categorías que formaron el FEA 2023. Nosotros como comisión regional teníamos cierta incertidumbre. Porque por todo lo que ha pasado en años anteriores, ¿verdad? El festival se había suspendido parcialmente, por lo menos presencial. Desde el punto de vista presencial. Y teníamos esa incertidumbre, pero no esperábamos estos resultados. No solo en la cantidad, sino también en la calidad. Porque vemos que hay un esfuerzo de los docentes, de los profesores, de los directores, supervisores. Para que sus instituciones sean representadas de la mejor manera. Y eso es lo que hemos disfrutado desde el 3 de octubre, que empezamos en el Liceo San Pedro. Hasta hoy que concluimos acá en la regional, hemos visto que la calidad es sumamente alta y la cantidad también de participación. La actividad de este viernes se realizó en la regional del MEP en barrio Las Américas. La actividad de este viernes se realizó en la regional del MEP en barrio Las Américas. La actividad de este viernes se realizó en la regional del MEP en barrio Las Américas. La actividad de este viernes se realizó en la regional del MEP.